Vuelta y contar, los ojos ya no pueden ver Cosas que en su corazón puede entender Fundamental es mi amor, es imposible estar feliz solo El vento y el mar, en todo lo que no sé contar Son cosas lindas, que yo tengo para tratar Vende el mansillo, abrirse, medir, es imposible ser feliz Son sencillo La primera vez será chistado La segunda caída es la eternidad ¿A qué hora ya se va? El vento que se relleva una madre Estrellas que esquecemos de contar Amor se te hizo sorprender En la noche nos besen volver La segunda caída es la de la de la de la de la de la La segunda caída es elvueso ¡Chistad! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los ojos ya no pueden ver Tú sabes que yo soy corazón Pude entender Fundamental es mismo amor Es imposible ser feliz Su niño El vento y el mar, el chido que no sé contar Son cosas lindas que yo tengo para te dar Me han demasiado prisa y me dicen que es imposible ser tenidos los niños La primera vez será chistar, la segunda o caes a charreguitar Ahora ya se o vento que se raye un mar Cuartas estrelas que esquecemos de contar Amor te desea sorprender en cuanto no te nos besen volver Nos besen volver Nos besen volver Volte contar Amor te desea dos